Señoras y señores, para mí es una satisfacción enorme estar en este paraje incomparable de la Sierra de Guadarrama y además estar aquí con motivo de la inauguración de un nuevo colegio de la calidad extraordinaria de este en el Boano. En la Comunidad de Madrid trabajamos para garantizar la libertad de los padres a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos y los resultados creo que nos avalan. En este año el 86% de las familias madrileñas ha conseguido llevar a sus hijos a aquel colegio que había elegido en primer lugar. Al centro, que para ellos era la primera opción, el 86% de los padres lo ha conseguido. Hoy estamos viendo los inicios. Este es un bebé recién nacido. Este colegio, dentro de cinco años, va a ser la demostración palpable de que cuando un proyecto educativo es de calidad, los padres lo eligen sin ninguna duda. Muchísimas gracias.